Tiempo de grandes premios, momentos de alfombras rojas, lujo y glamour. Llega a Ola TV la temporada de premios más esperada del año. Cada día, la hora Ola. Cada semana, en Ola Fashion y en Ola Cinema, resúmenes especiales de las alfombras rojas. Lo que se ve y lo que no se ve. Los estilos. La última moda. El análisis. Las anécdotas. La temporada de premios 2018. Estilo Ola TV. El análisis.